¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿qué me das? ¿Me das algo bueno? Fire Mind, oh my fucking god Me voy a suicidar Me suicido, eh Con Fire Mind me suicido Estoy por hacer restart Porque las lágrimas de Fire Mind Pueden ser explosivas y me voy a acabar matando Ya verás Vale, a tu casa Algo bueno Box Eh, una jeringuilla Una jeringuilla Esperate, ¿esto qué es? Strange Eh, vale Vamos a llevarnos la jeringuilla, tú Para que la veáis A ver qué me da Voy a activarla ahora cuando haya un cuarto Aquí, por ejemplo DPS Boost Me ha aumentado el Tier O sea, me ha reducido el Tier Delay Y me ha dado algo de daño Ahí va Espérate, ¿que me lo da para siempre la jeringuilla? No ¿Será para el piso? ¿Y esta? Muscle Suppressor No sé qué es eso ¡Eh! La lágrima a veces va contra la dirección Puede ser eso, eh Las lágrimas van a otra dirección, tú Voy a intentar coger esto Igual me mato Vale Lo que... Yo pensaba que las jeringuillas duraban simplemente la habitación Pero, ¿duran para siempre? Vale Eso es lo que no me gusta de... Nah, voy a reiniciar, gente No puedo jugar con Fire Mind Lo siento O sea, Fire Mind es una auténtica aberración de objeto Vale Bueno, la cría me gusta, eh Mucho Tier Delay Pero está guapa Revientas Si reduzco el Tier Delay Esta lágrima va a estar increíblemente guapa Epa Cuidado Pues que guay Ya me he encontrado dos jeringas de esas La del... La del bus de daño Yo pensaba que era... Para la habitación actual Pero no Parece que es como las jeringuillas, eh O sea, que son para siempre Para el resto de la run Pues bastante guapa la del DPS Te baja el Tier Delay Y te aumenta el daño Está muy rota esa, eh A ver si la volvemos a conseguir O si conseguimos un objeto de Dark Souls O algo guapo Vámonos Podría entrar a la tienda, pero no quiero Qué guapo los ojos, ¿no? Tos rojos Qué bonita RSV ¿Cuánto aumentaba el daño este objeto? Era un 30 y algo por ciento, ¿no? Bueno Vida, está bien Está bastante mal Puedo utilizarlo ahora con la cuchilla O no aumentaba nada el daño 3,45 es lo normal No, Evelyn empezaba con menos Evelyn Eve creo que empezaba con menos daño Bueno Ya basta Donde me haga falta activar la maldición Lo uso, ¿vale? Píldora Burp Vale, perfecto, perfecto Me encanta Burp De hecho, Burp funcionará con las jeringas Una bombita aquí me vendría muy bien Me acabo de dar cuenta que Esta lágrima salta por encima de las rocas O tiene probabilidad o algo Obsessed fan Ay, esta mosca es un poco truño, ¿vale? Blancard Bueno, Blancard Blancard funcionará con... No, no creo, ¿no? Iba a decir funcionará con... Con píldoras Con jeringas Pero no Porque las jeringas creo que son como píldoras ¿Vale? Cuentan como píldoras Por lo cual lo dudo infinito Necesito bombas Un par de bombas me vendrían muy bien Un par de bombas, please Me vendrían estupendamente Tres bombas Por favor, dejadme bombas Me haría feliz Quita Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Fuck Bueno, ¿había una bomba en la tienda? Que se me de corazón No tendría que haberlo cogido Necesito Como tres bombas Porque quiero mostraros una cosa Espérate ¿Había bomba en la tienda? Dime que sí, por favor Bien, había bomba en la tienda Estupendo Vamos a coger estos dos cofres Aquí tiene que salir una bomba por cojones Estupendísimo, tío Estupendísimo Estupendo Maravitupendo Vamos a romper aquí Había una llave en la tienda Si no me equivoco Sí Esto es maravitupendo, eh Vale Y voy a guardarme la bomba que me queda Para mostraros una cosita Ahí va ¡Hostia! Magic Moon Oh my god My shadow Uh, si fuese La sombra de Judas Habría estado guapo Pero no Vale Atentos a esto, ¿vale? Esto es la orden de restricción Esto lo que hace es Aumentarnos mucho La probabilidad de cuarto con los ángeles Un 32,5% Y... Esto me teleporta fuera de... De todos los cuartos del diablo No puedes entrar nunca más ¿Vale? Esto es una forma, digamos que de rechazar para siempre El pacto con el diablo Este es un... Un mod, ¿vale? Orden de restricción Te da tres monedas Tres bombas Tres llaves Tres corazones de almas O sea, que es un objeto de la hostia Para el segundo piso Es muy cheto Muy chetín Por eso no lo he tenido activado en toda la serie Pero ya no puedes hacer nunca más pactos con el diablo Nunca más ¿Vale? En cuanto lo coges Ya no puedes entrar jamás Eh... En un cuarto del... Del demonio Nunca más ¿Vale? Ahora podemos buscar la habitación secreta Que puede que esté aquí Y abrir todo esto Porque encima te da un montón de cosas ¡Uh! Jeringa, 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 jeringa Tears up Maravilloso Espérate Tears up Rockheart Esta es una de las nuevas, eh Esta... No... No sé qué hace Probabilidad de aparecer un... Un pájaro muerto Cuando va tu enemigo Vale Voy a llevarme esta jeringa Muscle suppressor Vale Esto es lo de antes, ¿no? Creo que hay probabilidad De que las lágrimas salgan Otra dirección A ver No ocurre No ocurre Vale, no importa Eh... ¿Tenemos para llevarnos algún objeto de la tienda? ¿Me voy a llevar Blancard? Con Blancard podemos romper la rune, eh Así que me da pena quitarme la cuchilla Pero bueno, ya tengo bastante daño Me voy a llevar Blancard Y... Vamos a reventar aquí No me la puedo llevar Bief tampoco Ah, qué pena No puedo llevar nada Bueno, puedo buscar la habitación secreta Que igual está Here Vale Me puedo llevar la jeringa roja esa, eh Mosca suppressor Word off What? Micropsic genes ¡Ay! ¡Qué chiquitita la lágrima! Me ha vuelto súper pequeña la lágrima ¿Por qué? Súper pequeña, tío Hace el mismo daño Hace el mismo daño Evidentemente Pero es minúscula ¿Cuánto durará? Bueno, ya basta, ¿no? Igual duran X habitaciones Tiene pinta de que duran X habitaciones, eh No, pero espérate Son todas las lágrimas pequeñas Incluidas las de los enemigos Todas las lágrimas son microscópicas Vale, se ha acabado Este es el efecto De cuando se acaba la píldora Ah, la píldora La jeringa Claro Qué guapo Es que claro La píldora te la comes Lo absorbes para siempre La jeringa Pasa el efecto, ¿sabes? Con el paso del tiempo Es como la vía real Está guapo, tío Entonces el boost de DPS También era temporal El que ganamos antes También era temporal Quería ir el malísimo pelotudo No sé, también la orden de restricción Es una forma de conseguir pactos Mucho más fácil Con los ángeles Para poder buscar Hostia, que si cojo esto Se me va a aumentar un montón El tier delay Da igual Hemos venido a jugar, ¿no? Dios bendito Es lo que tarda en cargarse Carte contra la humanidad Se viene, ¿no? Flashes de Vietnam Flashes de Vietnam Me va mal puesta ahí, ¿no? Ahora voy a pala tienda Y por lo demás Dios Necesito... ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿What? ¿Cómo no ha muerto? ¿Puede estar aquí o abajo? ¿Puede estar abajo, eh? Pulmones de monstruo Con el... Con el globo de sangre este ¡Uf! Atacó súper lento ¿Qué hay aquí? Nada que me interesa, la verdad Bueno, aparte de la bomba Tardó la vida Tardó la vida A ver si encuentro Alguna habitación grande Para tirar... Nada, no hay Carta contra la humanidad Nada, voy a darme el pajarito Me queda una bomba Que... A ver, podría estar Donde tiene que estar Que es abajo O sea, tiene que estar aquí Pero... 100% No entiendo ¡Uh! Pero espérate un momento Tengo Blancar Y carta contra la humanidad Puedo hincharme aquí a... A soltar mierda Literalmente Ostias Creo que ha sido una muy mala idea, eh Pulmones de monstruo Creo que ha sido mala idea, eh Mis panas Lo que tardan a hacerme esto, tío Hormonas Qué rico Vale, pues ahí ya no podemos entrar Mirad No se echa Vale, no podemos entrar Pues puedo tirar esto aquí, ¿no? A ver si consigo la... La caca petrificada Ostia Voy a tardar 20 años Voy a tardar muchísimo, tío Lo bueno es que si consigo cualquier objeto de Tears Up Me va a reducir como 10 o 15 De golpe De Tears Up Porque cuanto más tienes Más te reducen los otros Es porcentual Uf, no sale nada ¿De verdad? Una moneda, ¿sabes? Lamentable Vámonos No os prometo que me vaya a pasar esto, eh Porque estoy viendo que... Que si no consigo Tears Up Vale Ahí, imposible dodearlo, ¿sabes? Joker Ace of Hearts Vale, estupendo Estas de Lázaro No es que me hagan mucha ilusión La verdad Buena Buena Buenísima Buena, 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 buena Buena, que buen cofre Vamos a romper esto Lo abriré sin querer, eh Quiere guardar la llave para el tesoro Por favor Dadme Tears Up Ok 75% de esto, tú Me llevo esto Me da igual Si me hago daño ahí Ya me da igual si me hago daño en este piso total Ya conseguí el pacto Pues he guardado Joker con carta contra la humanidad Pero la verdad que da bastante igual En el sentido de que Tengo muchísima probabilidad ya de ángeles Prefiero carta contra la humanidad La verdad Para intentar buscar caca Petrificada Bien Bueno, igual No sé hablar Quizá hubiese sido mejor idea Joker Para conseguir pacto con los ángeles en cada piso Y conseguir objetos Backstabber No Shoop the whoop Nope A ver Forget me now Me gusta bastante Forget me now Me gusta mucho Así que Vamos a dejarlo ahí Me lo voy a llevar, ¿vale? Voy a tirarlo aquí Es que si lo tiro en la habitación grande Gente Vamos a estar media hora rompiendo cacas, eh Me cuesta creer que no me haya salido La caca petrificada, eh Me cuesta mucho creerlo De verdad No me ha salido la caca petrificada todavía Vamos a llevar la forget me now O sea, vamos a usarla Después de terminar este piso, ¿vale? Gente, abrochado los cinturones Porque tenemos una run larga por delante, eh Sé que me dejo cacas ahí, pero Me da un poquito igual Hostias Vale, a ver Tengo bastante daño, eh Lo bueno es que tengo bastante daño Porque además hemos cogido Magic Mushroom Con hormonas Y eso que No estoy en Babilonia, eh O sea, no Habéis pensado en eso, ¿no? Que no estoy en Babilonia Esto es un Como siempre Espera ¿Puedo dormir para recuperarme la vida? ¡Oye! The wooden cross Creo que había que dormir X cantidad de veces en las camas Para desbloquear eso Guay The wooden cross La cruz de madera, ¿no? ¿Eso qué hace? ¿Es un trinket? ¿Es un objeto? Voy a tirar de sand Me da igual Porque lo vamos a perder Pum, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim ¡Pum! Carta contra la humanidad Aquí tiene que salirnos, ¿no? La caca petrificada ¡Ay, Dios! Lo que tardo en cargarlo, tío Lo bueno es que rompo varias Del tirón Pero no puede ser que no me haya salido aún Vale, corazoncito de alma Not bad ¡Vámonos! Hay veces que la caca petrificada te sale En la primera caca que rompes Y otras veces que, mira, he roto ya 100 Y nada, ¿eh? Se resiste totalmente Se resiste, se resiste, gente Por Dios Tears up Dadme algo con tears up Vale, quería ir a la tienda ¿Qué había en la tienda? ¿Había algo bueno en la tienda? No está Bief Por arriba Me podría llegar Bief Para la mosca, el pajarillo ¡Qué locura, tío! Que no salga la caca, ¿no? O sea, me está rayando la cabeza Ponla bien Bueno, ahí está Ah, el caldero No puedo usarlo Los cables Los cables están muy bien, ¿eh? Es muy buen ítem Vámonos Caos, papito ¡Uh! Tenemos Joker Pues mira Me voy a llevar Joker y Blancard Perfecto Esto está la polla ya de esto Espérate un momento Vamos a tirarlo aquí Aquí mismo, me da igual Ya verás que ahora que no lo quiero Me van a salir La caca petrificada Ahora que no la quiero Porque ya no la tengo Acabo de gastarla Se viene caca petrificada Ya verás ¿O no? ¡Vad, tío! Mira, paso La caca petrificada no existe Son los padres Tenemos Joker Tenemos una máquina de estas Espérate, voy a ver la bomba Vale, vámonos ¡Caos! ¡Hostia! Igual no tuve que haber cogido caos Porque ahora En el pacto con los ángeles No me van a salir Solo objetos de ángeles ¡Bah! Hemos venido a jugar Da igual Me puede salir Brimstone ¿Sabes? Por ejemplo ¡Hostia! Lo que si cojo Brimstone Voy a tener como 100 de Tier Delay ¿No? ¿El pajarillo es transparente? Shove that wolf Sí, ahora me lo llevo Ups ¡Pam, pim, pam, pam, pam! ¡Dios! ¡Qué agobio! Tienes que cargar esto ¿Dónde es? Habíamos conseguido Sí A ver si habíamos conseguido pacto aquí Sí ¡Coño! Full yo lo he oído, ¿eh? ¿Puedo estar aquí? Aquí No entiendo Range me da igual ¡Collar de Guppy! Y esto ya lo hicimos Había corazones Blah, blah, blah Nos vamos Perfecto Hasta luego Ah, era pacto con el Diablos ¡Qué asco! Por eso no ha hecho nada, ¿eh? La carta Era un pacto con los demonios Fuck Ay Lo que tardo en cargar la lágrima A ver ¿Qué hay aquí? Un cofre dorado Mmm Venga Vale No ha estado mal tampoco Ups Si lo vuelvo a usar Siempre será Sí, sí, sí Nunca cambia, ¿vale? Siempre Si sale demonio o ángel Siempre será demonio o ángel No cambia A menos que tengas Eucarist No, Eucarist no ¿Cuál es la duality? A menos que consigas duality Siempre te va a tocar El mismo pacto Ángel o demonio Siempre No va a cambiar nunca Pum, pum, pum Pum, 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 pum Vale, buena No me están haciendo muchas jeringuillas Siempre hay que hacer una píldora Hay un 33% de posibilidades De que esa píldora sea sustituida por una jeringuilla Según los datos del propio mod Vale He perdido la pata esa Bien Aumenta todavía más la probabilidad de ángel O sea, es imposible que el siguiente piso ya no sea ángel Bueno, así que Posible es Pero el siguiente piso tiene que ser ángel 87% de probabilidad por el rosario que acabamos de coger ¿Sabes? O sea, no me jodas Estamos en depths 1, ¿no? Sí ¿Por qué me sale encima, tío? Oye, oye, oye Oye, 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 oye ¿Os calmáis o qué? Bueno, recibir daño me da un poquito igual No pierdo pacto ya Joder, mi tío Me he quedado atrapado ahí Eh... Saco misterioso me lo va a llevar, sí Esto no, esto a ver No está mal infested tampoco Iba a llevar la llave Y te vamos a reventar a ti Vámonos Pum, 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 pum Una besita Eh, roca marcada Por favor, que sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, por Dios Chico, qué malo eres ¡Pum, pum, 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 pum Nada más si tenemos lores de fly. Mira, aquí tiene que ser ángel. Como sea demonio otra vez. Bueno, es que... ¡No te puedo creer! ¡Otra vez demonio! ¿What? Mira, jeringuilla. Health sideways. Me ha dado uno negro y uno de... ¿What? ¿What? Ah, vale. Me han tocado dos píldoras nuevas. Una que nos da dos corazones. Uno de hueso. ¡No, mentira! ¡Nos ha dado tres! Nos ha dado uno eterno, uno de hueso y uno negro. Y nos ha tocado uno que hace brimstone. Míralo. Espera un momento. Suéltalo. No description available. Vale. ¡Qué guapo está este, ¿no? Mira, supresor muscular. Dura 50 segundos. Ah, el jugador solo podrá disparar en la dirección en la que se está moviendo. A ver. O sea, si yo estoy, por ejemplo, apuntándome para allá... Ah, pero no. Sí que lo hago, ¿no? Ah, no, hostia. No, no. Disparo para la derecha. Ah, vale, vale, vale. ¿Entendéis, no? ¿Cómo funciona? Qué guapo. Hostia, pues el de la vida es una chetada, tú. Está muy roto el de la vida, yo creo, eh. Corazón eterno, de hueso. Loco, estoy... Que no puedo atacar, loco. Que no puedo... Que estoy disparando hacia el lado, que no puedo. Y si estoy quieto, ¿se dónde disparo? He perdido un corazón de hueso. Coño. He perdido un corazón de hueso. No me gustan estos tíos, eh. Clung, clung. Vale. Hostia, que no cogimos Forget Me Now, ¿no? Eso fuese ya como tres pisos. Me acabo de acordar ahora. Me acabo de acordar ahora. No cogimos Forget Me Now. Bueno, da igual. F, tío. F en el chat, gente. Me acabo de acordar de Forget Me Now. Por esto. Por el safety cap. Aparecen más píldoras. Uh, dámelo. Que pueden salir jeringuillas. Me acabo de acordar por eso. Porque el icono del ítem es muy parecido. Hostia, no me acordaba, macho. Me acabo de acordar ahora de Forget Me Now. Es que soy un desgraciado, de verdad. Soy un desgraciado. Sexto sentido, ¿eh? Sexto sentido, eh. Sexto sentido no me acuerdo que hacía. Eh, me han cagado una bomba por ahí. Una bomba doble. Hostia, no recuerdo que hacía sexto sentido. Eh. Me están... What, 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 what? Ah, puede que sea eso el sexto sentido, ¿no? Que me está llevando como a diferentes zonas. Full random. Mr. Mega, bueno. Ah, he perdido safety cap. Una pena. Vale, esto creo que tienes que hacer así. Para crear puentes, ¿vale? Espérate, ¿qué hacía karma? Lo cogí y no me he dado cuenta de lo que hacía. Ah, vale. Usar máquinas de donaciones puede curarme. Ah, lo he perdido también. La verdad que el Isaac con mods, gente, es casi un juego distinto. Es como una expansión, ¿sabes? Es una pasada. Me encanta meterle mods a este juego. Porque hay mods curradísimos, pero curradísimos. ¿Amplías tanto la vida útil del juego metiendo mods? ¿Otra vez Eguaz? Qué pesado, ¿no? Mira. Qué guay. Muy raro que salga, ¿eh? Muy raro. Uh, Burp me mola un montón. Pero que voy a... ¿Cuál? Se ha hecho sentido. No la quiero. Muere, pesada. Clam, clam. Clam. Me va a gustar bastante, ¿no? Este boss. Ah, pues no. ¿Qué tenemos que hacer? Mega Satan. Pues voy para arriba. No puedo entrar aquí. Bob Scores. El pelapatatas. Saco de runas. Vámonos, mis panitas. Bastante pochos. Esas recompensas. Muy pochas. Muy pochas. Muy pochas. ¿Otra vez? No puede ser. ¿What? ¿Qué está pasando, tío? No puede ser. 87% de probabilidad es de que sea de ángel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que estar bugueado o algo, tío. Llevo tres pisos consecutivos que Joker solo me lleva a pacto con Satan. Muy extraño, tío. Muy extraño. Con 87 por... 87, ¿eh? No lo entiendo, pero bueno. Vale. Lo acepto. No lo entiendo, pero lo acepto. Vale. Vale. Veo mi muerte. Llegar. En breve. ¿What? Que tira en todas las direcciones, hijo de puta. Que se... ¡Uy, Dios mío! Cómodo ya está de carry, papá. Es un cofre de pinchos. ¡Ay, corazón eterno! No tuve que haberlo cogido, en verdad. Los corazones eternos, un mini tip, ¿vale? Que os voy a dar. Yo no lo hago porque soy imbécil. Y porque también me da mucha pereza. Es cogerlos cuando vas a irte del piso, ¿vale? Porque así prácticamente garantizas el que... Llegar al siguiente piso con él. Yo ahora, por ejemplo... O sea, me estoy arriesgando a perderlo. No tengo corazones azules, no tengo corazones negros... No tengo forma alguna de proteger ese corazón sagrado. Corazón eterno, sagrado, como queráis llamarlo. Entonces, es mejor cogerlo, dejarlo ahí y cogerlo al final. Un mini tip que os doy. Yo porque soy perezoso y me da pereza todo. Me da pereza jugar bien. Pero bueno. Ahí os lo dejo, ¿eh? Consejito del día. Esto es un cuarto de... No. ¿What? La misma habitación. ¿What? La misma habitación que los mismos bichos, ¿eh? ¿Qué cojones? Qué raro. Tener un corazoncito de alma, ¿no? Vendría bien. ¿Dónde está? ¿Para abajo? ¿Puede ser para abajo? ¡Tampoco! Pues hasta luego, tío. Hasta luego, ¿sabes? Venga, vaya bien. Un abrazo. Me echo toda la zona derecha. Y no era por ahí. No, es loqui. Bye, bye, pacto. Bye, bye, corazón eterno. No tiene pinta de que yo vaya a sobrevivir mucho, ¿eh? Desde luego, con esta build de mierda. Y con tan poquita vida, no voy a poder matar a Megasa... Oye, 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 oye. Pero, ¿dónde está el boss? Ah, perfecto. ¿Me haces el corazón de alma ahora, cabrón? Desde luego, no tiene mucha pinta que me vaya a pasar esto, ¿eh? Bien. ¡Oh, mi némesis! Este boss es mi némesis. Os lo prometo, ¿eh? Su puta madre. La Polaroid, grande. ¿Cuánto dura la Polaroid? Vale. No. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Oh, mi Dios! ¡Uf! Y me das esto, ¿en serio? ¡Ay, Dios! Me voy a ir al hoyo, ¿no? Tengo dos resurrecciones todavía. ¿Otra vez? Ah, vale. Explosivo, speedball. ¿Qué jeringuillas tenía? Tenía solo... Solo hormonas, ¿no? Me voy a llevar explosivo. Sí, me voy a llevar explosivo. Explosivo me parece la leche. ¿Sobrevivimos? Gabriel. Hola, Gabriel. Nos encontramos de nuevo. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Los explosivos! ¡Los explosivos con esta vil! ¡Es Jesucristo! 90% de probabilidad de ángeles, ¿eh? ¡Hostia! ¡Esposivo con esto! Tiene que ser una carnicería contra los bosses, ¿no? Contra enemigos comunes, igual no tanto, pero contra bosses. Creo que es una carnicería, ¿eh? Ahí va. ¡Ay, qué pereza de enemigos, tío! ¿Te mueres? Vale, queda uno, ¿eh? Que no le veo por ninguna parte. Vale, bobo. Hágalaz. Un poco me. Sacrificio. Au. ¡Dios! El tamaño de la lágrima. ¡Eh, jeringuilla! La quiero, ¿eh? La quiero. Bueno. Voy a perder mucha vida si la cojo, ¿eh? Muchísima. Crit genes. Genes avariciosos. ¿Eso qué hará? ¡Ah, loco! Convierto a los enemigos en monedas. Convierto a los enemigos en monedas. ¡Qué gracioso! Claro, y te confundes y vas a por ellos, los coges y te pegan. ¿No? Supongo. ¡Qué gracioso! Mira eso, tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedazo de moneda, tú! Está guapo, está guapo. Se ha ido, se ha ido. Está guapo, ¿eh? ¡Ay! ¿Un arcade aquí? ¡Uh, máquina de oración! ¡Perfecto! ¡Me cago en mi putísima vida! No tengo que haber cogido esa vida. No tengo que haberla cogido. Pero bueno, da igual. Con explosivos, los bosses van a durarme nada. El corazón de mamá va a durar dos golpes. Clam, clam. Clam, clam. Roca marcada, ¿eh? No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. No veo, tío. Es que no veo. Está todo rojo. ¿Qué me está pegando? ¡Ay, qué asco me da el útero, tío! Que suena tan asquerosa. La catedral es mucho más fácil que el útero. De verdad, ¿eh? Los enemigos, todo. Qué asco de zona, coño. He perdido todos los corazones en la habitación anterior porque sí. Porque ni puta idea que me estaba pegando. Buah. El daño que se ha comido el pobre. Bueno, voy a encontrar el camino correcto algún día a la primera. No veo. Vale, moneda. Eh, un corazón aquí. ¿Dónde? Aquí, vale. ¿Me he encontrado el camino algún día a la primera? Es que mira, me hago las habitaciones enteras, ¿eh? Pero enteras. Espérate. Eso es mejor, creo. Este es mejor. Creo. Las moscas enemigas son aliadas. Buah, se ha ido el explosivo porque se ha ido para arriba el cabrón. Asqueroso. Vale. Pues con eso estás muerto ya, creo. Cuarto de la sangre, pero ya lo cogimos, ¿verdad? Sí. Vámonos. Dios, qué malo estoy pasando con esta build de mierda. Maldición de lo desconocido. Tengo tres corazones, ¿eh? Mirad las dos bombas explosivas que tiene. Pum. Libro de la anarquía. ¿Qué pasa? No voy a cogerlo. Me encanta la música de Catedral, tío. De verdad. Va, está muerto ya. Si le pegas un explosivo ya se mueren. Un solo explosivo y se van al hoyo. Ya está muerto ya. ¡Pum! Ay, qué asco. Me dan las putas sanguijuelas, te lo juro, ¿eh? Me parece un enemigo bastante jodido las sanguijuelas. Fuera broma. Expectar. Porque además explotan, ¿sabes? Uh, jeringuilla. A ver. ¿Esta qué hace? Quita, quita, quita. Sin identificar. Bond-Hearting Juice. Ni idea. Ay, espera, que no hemos usado esto. Breakfast, uno más uno. ¿Breakfast, uno más uno? Vaya breakfast. Buah, está muerto. Dios, lo que le quita. Bien, joder. Me acabo de hinchar aquí. Hostia, ¿sabéis qué objeto no veo desde hace un montón de capítulos en la serie? Brimstone y Waffer. Me acabo de dar cuenta ahora. No he visto ni... Ni Brimstone ni Waffer. Pero desde hace un montón de capítulos, ¿eh? Y capítulos en los que he hecho Breaking Room, cogiendo miles de objetos. Ni Brimstone ni Waffer. Bond-Hearting Juice were off. No sé qué hacía ese. Teranimum. Expecta. Ha muerto un montón. Es que me he dado cuenta pensando, oye, me he quitado un corazón entero. Si tuviera Waffer, he dicho, guau, pero es que hace tiempo que no veo Waffer. Pero hace un montón de capítulos que no veo Waffer. A mí me flipa Waffer, ¿eh? Creo que es uno de los mejores objetos defensivos del juego. Junto con Holy Mantle, los dos mejores. Holy Mantle, Waffer y... The Soul. Que es el que te... Bueno, The Soul no, perdón. El... El Botafumeiro este, ¿cómo se llama? Bueno. Sabéis el que os digo, ¿no? El que es una... Una lucecita dorada que te sigue, que ralentiza los proyectiles y tal. ¡Vámonos! Ese también es muy bueno, ¿eh? Bueno, The Soul también. Desvía los proyectiles de Soul. La Cruz, Guppy. ¡Eh! Belzebú. No tuve que haber puesto... No tuve que haber cogido Guppy. A ver. Luke Dampener. No sé qué es. DPS Dampener. ¡Dios! Me acaba de aumentar muchísimo el Tier Delay. Corazón eterno. Vámonos. Está muerto. Me suelta la llave porque acabo de poner la llave en la... En la puerta de Satán. Vamos a fedearnos antes de entrar al Mega Satán, ¿no? O intentarlo. Tengo dos objetos de Guppy. ¿Si consigo un tercero? Triunfo, en verdad, ¿eh? Lo que tardo en cargarlo. Bueno, ahora se irá. ¡Ojo! DPS Boost. ¡Vamos! ¡Vamos! A por Satán, a por Satán, a por Satán, a por Satán. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! Con el DPS Boost. ¡Brutal, eh! ¡Brutal, brutal, brutal, brutal! ¡Toma! ¡Imbécil! ¡No veo, coño! ¡No veo! ¡No, nada, me muero! ¡No veo! ¡No veo! ¡No me va a dar el tiempo, ¿no? ¡Para! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡Que pasa, que pasa! Tardo mucho en cargarlo. Se me ha ido el boost ya. ¡Uuuh! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Por favor, que no me de! ¡Por favor, que no me de! ¡Vale! ¡Me muero, ¿no? ¡Me muero, gente! ¡Wuuuh! ¡Me lo pasé uno de vida! ¡Pero creo que he resucitado como otro personaje! ¿Qué? A ver. He resucitado como otro personaje y no me ha contado. ¡Me cago en mi putísima vida! ¡Tengo que hacerlo otra vez! ¡Ay! He resucitado como Blue Baby o como Lázaro. Uno de los dos. Y no me ha contado. Pero bueno, igual le he contado a ellos. No, no, porque no. Ya estaba hecho y no... No había nada que desbloquear y tal. Tengo que hacer... ¿Cuántas veces he intentado Megasatan con EVE? ¿Alguien lo sabe? ¿Tres? ¿Cuatro veces? Imposible. En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Estaba bastante risas. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal!